y otro retrasado. Por fin llegó a México a primera hora de este viernes el último refuerzo de la máquina. Federico Carrizo para hacer los exámenes médicos y firmar por los próximos seis meses en calidad de préstamo. El volante argentino, exjugador del Boca Juniors, se dijo ilusionado con su llegada a la máquina y sentenció que llega para tener minutos. Es el motivo por el cual salió del balón pie argentino. Vamos a escucharlo. Vine para jugar. Estos primeros partidos en Boca no me tocaba la posibilidad de jugar. Entonces cuando se habría esta posibilidad de venir a Cruz Azul no lo dudé y lo que más quiero es tener continuidad. No, no, no me prometí nada pero uno viene con toda la ilusión, con todas las ganas esperando empezar de la mejor manera y poder ganar. Se conoce lo que es Cruz Azul, es un equipo muy grande así que muy contento de llegar acá esperando hacer las cosas bien y sumar mi granita de arena para el equipo. Los equipos que he jugado son un equipo grande que genera mucha presión. Así lo van a estar acostumbrados pero esperemos aprovechar esa presión porque sabemos que es lindo para ver bajo presión y saber aprovechar. Adrenalina. Entérate de lo último acontecido en los deportes. Te invitamos a ver los siguientes videos en Adrenalina.